¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer doble unboxing. Queda toda la vueltita. Ahora sí, vamos a hacer un doble unboxing. Tenemos dos cajas que llegaron hoy. Por un lado, esto es un soporte de monitor. Quiero mostrarles cómo van estos tipos de soportes en el escritorio. Creo que quedan muy copados. Pronto me voy a estar armando un estudio exclusivo para YouTube, que probablemente también sea mi casa, pero bueno, estoy buscando un departamento para eso, acá en Ushuaia. Así que nada, poder meter fibra óptica, que vuelvan los en vivo, que vuelva todo eso, que la verdad en este momento se trae un montón en hacer streaming y todo eso. Así que me estoy armando a poco lo que va a ser la oficina, lo que va a ser, digamos, el escritorio y todo. Y esta va a ser una parte importante que es nada más y nada menos que el soporte para el monitor. Ahí lo pueden ver. Y un monitor que de paso llegó. Ya esto es pesadito y ya escucha las partes de metal. Así que vamos a arrancar con el monitor, porque creo que le va a ser lo más interesante, que es el BenQ Flicker Free IPS LED 24 pulgadas GW2480 de BenQ. Creo que ya lo dije. Muy bonito. Es la verdad que se ve en la foto ahí. La verdad es muy bonito por lo que vi, así que vamos a abrir con mi super navajita. Se cortaba el dedo, chabón, en vivo. Bueno, no sería en vivo, pero está acá. Vamos a abrir esto. Como que esto no iría en un unboxing en ese sentido, porque esto tiene mucho sentido. Un monitor 24 pulgadas, Full HD, 60 Hz, gamer, pero bueno, la verdad no estoy jugando mucho. Y tampoco tiene mucho sentido ponerse a gastar en un monitor 144 o 120 cuando, la verdad, no jugás a modo competitivo. Bueno, vino con cable HDMI. Eso me gustó. El lindo detalle de VHV BenQ, que por ejemplo Samsung no estaba teniendo últimamente. Creo que la última vez que compré un Samsung no me vino. Uy, esto va a salir. Espero no mandarme ni una bocana. Bueno, ya sale rapidito. Hay que hacer otra cosa. Un cable. ¿Está el monitor acá? No. Esto es la... Y me gustó mucho la patita. No la voy a usar porque obviamente compré un soporte, pero la patita está linda. Y acá está el monitor. 24 pulgadas. Creo que el tamaño está bien. Después salía de 27 y no valía mucho más. Pero a 27 yo ya tuve como que a 27 pulgadas es muy grandote y ya notan los píxeles si te acercás un poco a la pantalla. Y es simplemente para editar video, así que no necesito mucho más que un brazo. De última, si estoy medio chicato me lo acerco un poco y listo. Pero la verdad que el tamaño, creo que 24, es el exacto, el punto justo. Negro, mate, como a mí me gusta todo. Tiene que ser todo en la vida. Negro, mate. Como mi remera y como mi vida. Y me falta el teléfono negro, pero bueno, yo lo voy a tener. Pero digo, todo tiene que ser negro. Muy, pero muy bonito. Me gusta. Vamos a ver, tiene ahí los bordes. Se notan los bordes que son finitos, son mínimos. Y abajo, bueno, obviamente tiene un borde más grueso donde dice BenQ. ¿Qué puertos tenemos? Tenemos un HDMI, un DisplayPort y un VGA. Y puertos de auriculares. Y el otro que es el de... ¿Qué dice acá? Ingreso y salida. Ah, ingreso de audio y salida. Bien, porque debe tener parlantes incorporados entonces. Que supongo que es eso que está ahí abajo. Y después obviamente tenemos los botones para... Nada, encendido, menú y bueno, todas las pavadas. Que generalmente no toco mucho. Pero bueno, ¿y qué más tenemos? La otra parte linda es esto que está aquí. Que es la patita. ¿Por qué le decían? Bueno. ¿Dónde está mi cuchillo? Ah, trae mi cuchillo. Vamos a sacar esto. ¡Pah! Ah, me gusta. Uh, me gusta. La pata es como... Linda. Hierro. Pesadita. Me gusta. Tiene facha. Pero nada, no la voy a usar. Se quemó el pedo. En realidad ni siquiera tendría que sacarla de la caja porque la tendría que dejar ahí listo. Y después la otra parte. Para importarme. Nuevamente, metal lindo. ¡Qué lindo! O sea, es la pata más linda que tuvo en un monitor. Pero lamentablemente no le voy a dar uso. Con esa textura ahí, como pueden ver. En la parte de abajo también. Esa textura que... Nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Está muy lindo. Muy lindo. En la parte trasera. Creo que... Ah, incluso tiene para esconder los cables. Está muy lindo este monitor. Y vamos a ver cómo queda cuando lo instale ahí. Cuando abra esto. Lo voy a agarrar rápidamente para la cámara. Pero mucha bola no le va a dar. Así que lo pueden adelantar si quieren. Porque esto es bastante aburrido. Es simplemente un soporte. Que es el más barato que encontré. Porque, nada. Ahorrar en todo lo más probable. Lo más posible. Vamos sacando esto. Frágil, frágil. Ahí abrió. Perfecto. Ahí abrí. Y vamos a ver que tenemos el... Fierro este. Que es el soporte grande. Ping. También sirve para pegar en la cabeza un chorro. Pero como no hay chorros en usuario, no le voy a este tipo de uso. Después tenemos acá. Uy, esto va a ser un quilombo armado. Pero bueno. Todo sea para que ya quede armado. Y tener un lindo monitor. Y bueno, cuando quiera. Ahí está. Ah, esta es la parte que va abajo de la mesa. Bien. Me gusta. Me gusta. Todo bien pesadito. Bien metálico. Bien grueso. Voy a poner la marca ahí de todo esto. Esto es marca... Intelite. Creo que es Intelite. ¿Qué más tenemos? Otro platito más. Porque son intercambiables genialmente. Sí, lo puedes cambiar porque algunos te vienen como para que hagas el agujero en la mesa y lo metas ahí al fierro. Pero yo no le voy a hacer eso. Le voy a poner la parte trasera del monitor. Tornillos. Uff, cuida que un buen rato con esto. Este es el soporte que va en el monitor. Tornillos. Tiraba arriba del monitor. Rompía la mierda la pantalla del monitor. Encima lo dejaba grabado para que... Chau, garantía. ¿Y qué más tenemos por último? A ver, otra cosa más acá. Oh, el brazo. Es un movible. Así que esto va a estar bueno porque... Nada. Lo vamos a poder mover a gusto. Y después van a ver cómo queda todo el setup completo. Me va a quedar muy lindo. Me va a quedar muy lindo. Así que va a estar bueno esto. Bueno, voy a mostrarles rápidamente cómo voy a armar todo esto. Con un timelapse para no aburrirlos. Y listo. Y vemos qué tal se ve el monitor ahí con HDMI. Bueno, finalmente terminé. Tardé media hora exacta, 30 minutos exactos. Y justo se apagó la cámara porque a los 30 minutos siempre se recalienta. Un gran error de Sony. Pero bueno, un día lo van a arreglar. Y así se ve el monitor, como pueden ver. Bueno, ahora es una locura tres monitores, ¿no? Pero bueno. Esta es la MacBook, 12 pulgadas. Monitor de 24. Como pueden ver, muy buenos ángulos de visión. Bordes muy, pero muy finitos. Así que me ha gustado mucho. La verdad que los colores están muy, pero muy bien. Ahí pueden ver, por ejemplo, comparándolo con... Obviamente no lo va a notar mucho, pero bueno. Para compararlo con una MacBook, la verdad que los colores están muy similares. Así que creo que está muy, pero muy bien. Súper finito. Nada, el brazo una bomba. O sea, podés girarlo así, por ejemplo. Arriba y qué sé yo. Pero bueno, no lo voy a troquetear mucho. Creo que ahí está bastante bien, por ejemplo, para cuando edite video con la MacBook. Y bueno, si estoy haciendo alguna otra cosa como acá, por ejemplo. La verdad que es sumamente útil y me queda una linda oficinita otra vez con varios monitores. Que es algo que venía editando. Pero bueno, siempre es inevitable. Porque al editar video, la verdad que es como tener siempre dos pantallas. Porque estás editando, con la otra vez lo que estás haciendo. Y bueno, en este caso queda una para hacer todo lo que es redes sociales y diseño gráfico. Así que bueno gente, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Ahí se puede ver un poquito también cómo quedó. Y el ángulo de visión, la verdad que está muy bien. Muy contento con el modelo este. Así que, nada. O hay duda que tengan abajo. Porque lo voy a usar, obviamente. Así que si tienen alguna duda, recuerden que yo respondo todos los comentarios. Así que si alguno me pregunta, che, después de unos días, estuvo bueno. Nada, me lo pregunto y le voy a responder a la brevedad. Espero les haya gustado este unboxing. Medio extraño, pero bueno. Que se yo. Yo les voy contando toda mi vida. Estoy laburando mucho con el Bitcoin, con criptomonedas. Se viene mucho contenido sobre eso. Pero bueno, el problema es que en internet, en la casa donde estoy, no está bueno. Así que estoy buscando un departamento donde pueda tener fibra óptica. Para poder hacer streaming y poder hacer contenido de calidad. Que, nada. Está sirviendo mucho y el canal sigue creciendo. Así que, gracias a todos por el apoyo. Espero les haya gustado este unboxing. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!